¿Qué ha parado la polémica en el país por cuenta del aumento en las tarifas de energía y la amenaza de un racionamiento eléctrico atribuible a la profundización del fenómeno climático del niño que golpeará con particular fortaleza al país entre diciembre del 2015 y marzo del 2016? Pero más allá de los debates y de la evidencia de un modelo que tiene fallas, pues de lo contrario no habría habido el reajuste que están sintiendo o que sentirán realmente los usuarios a partir de diciembre. Hay que derivar enseñanzas y ojalá mirar hacia adelante. En tal sentido no se puede olvidar que Colombia tiene que seguir por una senda de expansión de su capacidad de generación de electricidad que va acorde con el crecimiento de la economía y posiblemente de un consumo que lo haga a una tasa aún más rápida. En ese sentido lo que importa las fuentes de energía que van a proveer esos kilovatios adicionales que serán necesarios no sólo para sobrevivir sin traumatismos a las inclemencias del clima sino sobre todo para garantizar un abastecimiento adecuado y ojalá a precios razonables. En tal sentido aparte del desarrollo de las posibilidades o de las alternativas más modernas como es el caso de la energía eólica o la energía geotérmica también hay que considerar efectivamente las riquezas y las ventajas comparativas del país como ocurre con el carbón. Algo que le cae muy mal a los ambientalistas pero que como tal como lo viene de señalar la Agencia Internacional de Energía seguirá siendo por lo menos hasta el 2040 una fuente primordial para la generación de electricidad en todo el mundo. Esperemos a ver qué sucede.